En mitad de la ciudad, en una calle sin nombre, la verdad y la mentira, la soledad y la compañía, la noche y el día, se juntan para ti, te vienen a contar lo que cuesta olvidar, y a devolverte tu soledad. Allá donde el mundo pierde todo su sentido, alguien te robó algo más que el corazón, aun cuando las noches templadas de verano, vienen como ángeles a la ciudad, no puedes dejar de llorar. Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído, no es para reír, es para llorar. Princesa de papel, en la calle, sentada en un banco, robaste los besos que se dan, sin pasión. Cuando el olor de estas calles ya no nos puede salvar, y el ruido de las balas que lanzábamos al vuelo, nos hizo desaparecer. Y el peso de las drogas que marcaron el camino hacia ningún lugar, no nos hizo morir de verdad. Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído, no es para reír, es para llorar. Princesa de papel, en la calle, sentada en un banco, probaste los besos que se dan, sin pasión. Que un trozo de estas vidas se quiso quedar, Para no partir de esta Barcelona quemada por el sol De esta Barcelona quemada por el sol De esta Barcelona quemada por el sol Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído No es para reír, es para llorar Princesa de papel, en la calle sentada en un banco Probas de los besos que se dan sin pasión De esta Barcelona quemada por el sol De esta Barcelona quemada por el sol De esta Barcelona quemada por el sol